Zanahoria no es una fruta Zanahoria no es una fruta No va a decir que no No es una fruta No voy a jugar más No voy a jugar más Tú ves que zanahoria es una fruta Una fruta Tú eres mi boca eres tú No es zanahoria va a ser fruta ni que zanahoria va a ser fruta Tú ves que allá está rota Hey, ¿qué es lo que es familia? Bendiciones para cada uno de ustedes familia Imagínense que tenemos un huequito bien Bien chévere sin necesidad de ponernos Hasta pelea de nada Vamos a jugar con nuestra inteligencia Ya ustedes saben que me hagan un poquito Y vamos a ser bastante inteligente Entonces Vamos a jugar a Nombre, apellido, ciudad, color Animal, fruta o cosa Este juego se llama el lector Así que vamos a empezar enseguida Empecemos con la letra Vamos a empezar con la letra Ese Esto Nombre Sofía Sofía Mi nombre es Simpson El de Romero Simpson El de Romero Simpson Ponte el 500 ahí O le pongo mil En Sofía yo no voy a poner 500 Ah, porque tu nombre es común El mío no se ve el muño No voy a ser muñequito Sí Apellido con un S Somiel Me pongo mil y tu te pones cero Somiel Somiel Un Somiel El apellido de Un Somiel El nombre es Un Y Somiel es el apellido Así que... Yo nunca he visto un apellido Somiel Miri, Un Somiel Somiel es el apellido Ciudad Cincelejo 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 es un pueblo Ponte el 100 Sábana larga Me pongo mil y tu te pones 100 Ah no, ponte el 50 ¿Color con ese? San Mundo Zulcia Zulcia Zulcia, me pongo mil y tu te pones 100 Zulcia? ¿Cómo fue que dijiste? Zulcia Zulcia Ese es un como si fuera fulcia bajito No señor El color perfecto es Fulcia No Zulcia Zulcia es el que es bajito No es fulcia Zulcia y Zulcia Zulcia es el que es bajito Y además es con la letra S A ver que estoy cayendo en cuenta Y es con la letra S Zulcia ¿Cómo es? Así es Mira es como si fuera fulcia bajito Pero es un Zulcia Ponte el 100 Yo me pongo mil O sea, ¿y mil? Ni digo que el nombre mío es de Estados Unidos No, el color es de Estados Unidos Tú no sabes nada ¿Animal? Un sapo Sapo Ponte de cincuenta, yo me pongo mil Porque yo puse el sapo primero No creo O sea, tú escribiste el sapo primero que yo Ah, por eso yo me pongo mil Y tú te tienes que poner el cincuenta Tenemos que, no Yo lo escribí también Y hay que poner los cincuenta y cincuenta Es cincuenta y cincuenta Si yo lo escribí primero Tú te copiaste de mí Te me voy a copiar yo de ti Yo acá se ha mirado tu cuaderno Fruta, fruta Cero Zanahoria Fruta no es con zanahoria Con eso Fruta es con z Zanahoria es con zeta Miri, zanahoria Zanahoria es una fruta que viene No sabe esa fruta Aquí la tiene como un vegetal Pero allá en ¿Dónde? 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 Miri, en Panamá ¿De Panamá? O sea, que tú nunca hay o Panamá Ahora la fruta no es una fruta ¿Dónde? ¿Dónde una fruta? 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 ¿Quién eres tú? No sabes lo mismo hacer frutas ni que esta no le va a hacer frutas. No ves que allá está rota. Te prego tu culete y le guiás ahí. Siéntale, siéntale. Es donde esta no le va a hacer frutas.